hola cómo están bienvenidos un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión les voy a compartir un poquito del viaje que hice a tequisquiapan querétaro en méxico para la expo feria de cactus y suculentas en tequisquiapan esta es la primera edición que organiza que la organizó esa persona es que te quisiera para realizar bueno dos expo expo de cactus y suculentas a la que asistí en esta ocasión la realizan bueno la verdad no sé quién quién es el organizador pero a la segunda que va a ver el 15 y 16 de julio en el parque la pila de tequisquiapa la organiza la unión de productores de cactus y suculentas de querétaro y el jardín botánico de cadereyta por si pueden asistir les voy a dejar por ahí este la información oigan y les cuento que ya volviendo a esta expo la verdad estuvo muy pequeña pero muy bonita había de todo había orquídeas plantas interior cactus y suculentas aditamentos para las plantas también vendían jabones artesanales y como productos como tipo cremas y aceites para el cabello artesanales y bueno volviendo ya a las plantas el primer puesto que con el que nos vamos a entrar era de puras orquídeas se llaman andri orquídeas creo son de morelia michoacán y la verdad es que siempre que asistimos a las expo en querétaro siempre están y pues para mí es un placer porque la verdad es que tienen ejemplares muy bonitos este otro puesto era de amantes verdes y tenían plantas de interior orquídeas y nada más no no vendían suculentas pero pues todo muy bonito también desconozco si hacen envíos nacionales pero los de nantel y orquídeas si estoy segura que hacen envíos este a todo méxico fuera del país no pero dentro de la república mexicana si hacen envíos y vean nos tomamos con esa planta que yo creo que para el traslado y evitar que se maltraten les ponen algodón y se veía muy chistosa y muchos de los expositores que acudieron a esta expo la verdad es que también asisten a la de querétaro a la que se lo dicen querétaro querétaro pues y bueno yo mejor los dejo con tomas que hice de los ejemplares que traían para que disfruten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 groove. Gracias. Italians. costó 180 pesos es muy bonita esta me dijeron que es un híbrido de la wii y me costó 200 pesos también me gustó mucho ten de cuenta que ya cuando nos íbamos vimos que había un parador artesanal que se llama se llama parador artesanal luis donaldo colosi ya me acordé y está muy grande muy muy grande y venden de todos sombreros plantas macetas recuadros cristalería muebles bueno de todo y yo lo que voy a comprar son macetas esta me costó 35 pesos está de buen tamaño y a mí me gustó mucho compré esta otra que es en forma de conejo y también me costó 35 pesos aquí en mi ciudad yo he visto este me la andaban vendiendo en 80 pesos y cuando yo la vi pues no la compré porque pues sí se me es muy barato la verdad pero comparado con lo que yo he visto en mi ciudad también compré esta otra esta si no tiene agujero pero pues no hay problema se la se la puedo hacer y eso también me costó 35 pesos ahora también vendían esta me costó 30 pesos un tamaño decente y de y el color está muy bonito otra que compré otra que compré fue esta también 30 pesos bueno no me acuerdo si esta fue 30 o 25 porque bueno la verdad no me acuerdo pero no creo que esa que esta rosa fue de 25 y esta otra fue la de 30 y 5 la de 30 carlos y pues así que fue todo lo que compré yo la verdad aproveché para comprar macetas ya que estaban muy baratas buena comparación de los precios que ronan en mi ciudad y pues sí amigos es todo lo que compré en esta ocasión yo me enfoqué más que nada en comprar vean macetas yo no sé desconocía que en tequizcapan también se dedicaban a la cerámica y pues sí me dieron muy buenos precios la verdad bueno en comparación con lo que hay en mi ciudad no sé con sus ciudades pero en mi ciudad pues sí sí comparándolo con mi ciudad perdón sí sí fueron muy buenos precios gracias